Hola, soy Alejandra Orozco y quiero mandar un saludo muy especial para Zabs Grupero, la revista digital número uno. Entren por favor porque ahí se van a enterar de todas las noticias de Alejandra Orozco, de mis nuevos videos, de mis sencillos, mis presentaciones, así es que no se lo pierdan y por supuesto los invito a que visiten mis redes sociales arroba Año Orozco, oficial en Twitter y también en Instagram y en Facebook como Oficial Alejandra Orozco.